¿Qué es la dirección de aviación del ejército? El ejército del helicóptero ya lo están convirtiendo en una ambulancia, están colocando 12 camillas, entran 12 camillas para poder rescatar a las personas en todo caso que puedan encontrar con vida o si no poder recuperar los cadáveres de las personas que según nos informan podrían permanecer debajo de los escombros. Es así que el ejército peruano se suma a esta ayuda humanitaria. Pero no solamente tienen este equipamiento, compañeras les comento que también están haciendo uso de un dron. Vamos a descender de esa parte del helicóptero para comentarles que el dron que también comanda el ejército también va a servir de mucha ayuda. Porque de alguna manera va a poder sobrevolar la zona y ver con mayor precisión sitios donde pueden haber escombros y haber personas debajo de ellos. Estamos aquí para que nos comente. Muy buenas tardes. Estamos en vivo para América. ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí, mire, con el apoyo de la asociación Planandes, el ejército peruano, vamos a viajar ecobador a la zona del desastre y hemos coordinado con un grupo también de jóvenes que tienen drones que la organización se llama Air Humming. ¿Cuál es la misión de este dron? Ya, la misión va a ser colaborar con los rescatistas en sus tareas de rescate. ¿En qué sentido? La idea es de alguna manera mitigar su exposición. Vamos a contribuir en hacer los vuelos previos a los acercamientos de ellos a las zonas colapsadas. De tal manera de que contribuyamos en la toma de decisiones. Sí, exactamente. ¿Está llegando otro helicóptero? Ah, sí. Un helicóptero que va a ser acondicionado también de forma de ambulancia para poder partir en las próximas horas hacia Talara y de ahí a la zona de Ecuador. Esa es la información. Regresamos. Muy bien, Katia. Ahí estamos viendo precisamente estos dos helicópteros ambulancia y además dos que llevan cargamento con ayuda para los damnificados y la cifra de muertos, Karina, que cada hora va en aumento. Es terrible, realmente. Son las 12 de con...